Música Yo me llamo Fermín Martínez y soy el director de Oraní del 300. Dirijo. Hace poquito no me entré como no podía jugar. Siempre me gustó el fútbol y me dediqué como director. Nos juntamos los martes, el viernes también, y corremos un poco, estiramos un poco los músculos también para ver cómo se sienten. Ahí vemos quién va a rendir en el juego del partido. Juegamos los domingos. Los domingos jugamos. Lo que duramos un poco es la hacemos un poco, corremos más un poco. Le hago correr un poco más a los jugadores que se acostumbre más. Cada vez, cada entrenamiento vamos más por minuto y corremos más un poco los minutos también. Sabemos que hay mujeres que también juegan y creo que para mí es mejor que también apoyen a nosotros. No digo que voy a dirigir, pero me gustaría que haya un equipo de mujeres. Estamos llegando a la cancha. Vamos a ver el partido. Cualquier día, cualquier momento, esperamos a nuestra gente también que quiera venir a participar con nosotras y que siga creciendo el fútbol. Y que, como dije, siempre dije que haya una persona que nos ayude para seguir creciendo. Saliendo de mi aldea, sé que mucha gente me discrimina, pero es en poca importancia para nosotros. Sabemos que no es así y nos gustaría que respete como personas, como todos somos iguales. Creería que nos respete como nosotros respetamos a todos también. Bueno, eso es todo. Espero que...